Socialité pudo conversar con el paparazzi Pablo González para desvelar una información, en forma de vídeo privado, que involucra a Kiko Rivera. En palabras de Pablo, si ese vídeo sale a la luz es el fin del matrimonio de Irene Rosales. El archivo, según la presentadora del programa, está llegando a la redacción y quiso indagar cuál era su contenido. Nuria Martín, presentadora del programa, avisó con que el vídeo podría reventar todo. Y para ello conectó con Pablo González quien declaró, no lo he visto, pero sé de qué vídeo se está hablando. Los amigos de Kiko vuelven a traicionar la amistad de este chico y lo único que quieren es beneficiarse económicamente de Kiko Rivera. Pablo González, si sale a la luz es el fin del matrimonio de Irene con esas palabras calificó lo que supondría que ese vídeo saliera a la luz. En esta ocasión no va a poner peros a su marido, agregó el paparacho. Nuria le preguntó cómo de explícito era el vídeo que involucra a Kiko y Pablo respondió que se trata de un vídeo de alto contenido. Yo creo que todo el público sabe de qué tipo de vídeo hablamos. Un contenido en el que Irene rápidamente tomaría la decisión que más le va a costar tomar en su matrimonio. Nuria Martín, se ve una deslealtad de forma explícita. La presentadora le lanzó la pregunta a Pablo González, a lo que éste respondió de una manera más categórica, es una deslealtad en toda regla. Va a ser lo que le abra los ojos a Irene definitivamente, prosiguió el paparazzi, quien además apunta a un posible interés de que se filtre por parte de la persona que sale en el vídeo con Kiko, una chica supuestamente, la implicada de este vídeo tiene la intención de pisar algún que otro plató. El vídeo se grabó en Navidad y tal y como afirma Pablo, fue en una fiesta que se celebró rodeado de amigos, estuvieron acompañados por una chica si alguien, a pesar de que en esa fiesta se intentó que no se difundiera material, logró grabar imágenes con las que ahora se está negociando. Por último, el paparazzi dejó caer que puede que haya gente que saque un rédito económico si el vídeo en cuestión ve la luz, hay gente interesada en sacar beneficio económico del vídeo. Kiko siempre ha sido traicionado por las mismas personas y son pocos los que están con él de una manera fiel. Kiko siempre ha sido traicionado por las mismas personas y son pocos los que están con él.